Las medias están preciosas y Donato ya se va a comprar tres pares. ¿Viste lo de la nadadora Diana Nayat que ya intentó una vez? A los 28 años no pudo nadar de Cuba hacia Cayoveso y ya se lanzó esta mañana. Es impresionante, es impresionante porque fíjate, no va a tener jaula antitiburones, pero sí lleva una gente que tiene mucha gente, por ejemplo, para tratar de ahuyentar a los tiburones. No es cubana, es estadounidense, ya intentó hacerlo a los 28 años y ahora a los 61 va a tratar de hacerlo. Son 103 millas o 160 kilómetros. ¡Guau! ¿Qué te parece? ¿Tú crees que lo logre? Ojalá que lo logre, ojalá. Es impresionante porque no tiene jaula antitiburones. Ejemplo de coraje y también quiere unir a estas dos naciones, ¿no? Quiere cambiar toda la ideología. Además me encanta su persistencia, ¿no? Después de 31 años tiene ahora y dijo yo lo voy a conseguir y ahí fue. Se tiró al agua y ojalá llegue. Sí, me parece perfecto. Para que pase todo bien. Mira, la perseverancia dicen que a veces cuando tú triunfas no es que eres inteligente o nada, sino tu perseverancia es lo que tú tanto te esfuerces y de verdad que para mí eso es un gran ejemplo. Fíjate, como son ecológicos no van a matar a los tiburones, sino nada más ahuyentarlos y tratar de que no entren. Pero tú hablas mucho de eso, ¿no? Esos tiburones ya les gusta la carne, ya cubana, porque se han comido cantidad de cubanos cruzando el mismo. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Pero la mente lo puede todo, ¿no? La mente lo puede todo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuánto se demora en cruzarla? Aparentemente va a tardar 60 horas. Como 60 horas. 60 horas nadando. Empezó esta mañanita en la madrugada. Empezó esta mañana y aparentemente nada, es la primer mujer que cruzaría este... Claro, porque ya mucha gente lo ha logrado y creo que un hombre ya lo logró. Pero ella lo que lleva es mucha gente alrededor de ella, pero lo impresionante es que no va a tener una jaula de tiburones, sino solamente personas que a través de un aparato especial están tratando de alejar a los tiburones. Es un peligro el que se sabe cuántos tiburones hay. Aparte que, bueno, me parecería súper injusto que ella, por querer hacer algo, maten a los pobres tiburones, ella es la que está invadiendo su espacio. Así que me parece bien que no le hagan nada a los pobresitos. Yo creo que lo más importante es la acción, ¿no? La acción de tratar de unir, ya que los políticos no lo hacen. Bueno, obviamente, sí, se la van a... Pero, María, ella es la que está entrando en su ambiente. Así que hay que respetar. Los ecologistas dirían eso. Ella es la que está entrando en su hábitat. Así que... Pero esperemos que no le pase nada. Pero cada vez es ecologista. Lo importante es la acción, ¿no? Porque lo que no hacen los políticos lo está tratando de hacer una mujer con unir estos dos países, Estados Unidos y Cuba, y al menos lo hace de una forma... Pero yo no creo que por nadar del estrecho de Cuba a Callao Hueso pueda unir dos países tampoco. No, pero es su acción, es su idea, ¿no? De tratar de que no hay barreras para unir estos dos países. Que la barrera es política y no física ni... Sí, se están poniendo precedentes. Sí, lo que pasa es que hay allá una dictadura de 50 años que bien lo dijo en la canción Los Plantados. ¿Y quién es él tan bonito? ¿Quién es? Ese es Bill Clinton. ¡Ese es Bill Clinton! ¡Sí, María! ¡Qué lindo! ¡Antes de Mónica de Whisky! Hay un website que están todos los presidentes con ver a niños. ¡Qué lindo! ¡Mira! ¿Y este? ¡Bush! ¡George Bush! ¡Oh, my God! ¡Igualito! Parece un ratoncito. ¿Quién es este? Ese eres tú. Ese no soy yo, ¿eh? No, el Vice Presidente. ¡Ronald Reagan! ¡Ronald Reagan! ¡Mira! ¡Con su perrito! ¡Había cámara de foto, Mari! ¿Y ese? ¿Ese parece a John F. Kennedy también? Sí, ¿verdad? No, me parece que es Reagan también, ¿eh? Ese es Reagan. ¿Quién es ese? No, es Ford, ¿no? ¡Reagan! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Ragan! ¡Wow! ¿Y ese? ¡Obama! ¡No! 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 ¡No es Obama! ¡Ese es Mari! ¡No es Obama! ¡No puede ser! Si parece, para mí es Obama, María. ¿Qué ha sido? Me parece un chiste de mal gusto. ¡No, Mari! ¿Qué? ¿Cómo van a ser eso? ¿Cómo van a ser eso? ¿Cómo van a ser presidente? ¡Sí! Es verdad, cuando le dijeron, ¿sabes qué? ¿Vas a ser presidente de los Estados Unidos? ¡Ahí toda cara así! ¡Por favor! ¡No se parece! ¡No se parece! Están celebrando sus 50 cumpleaños y la verdad que le han caído los años que vimos. ¡Qué trabajo! Y salió cana a todo el pueblo. Y salió cana, un desastre. Perdió popularidad, un desastre. Donato Sálvanos con una canción. Sí. ¿Y dónde te presentas? Me presento en hoy como ayer. Vamos a estar haciendo una serie de conciertos. Maravilloso, todo romántico. Pero vamos a ir de varios... ¿El primero es cuándo? El primero es el 12 de agosto, este viernes. ¿A qué hora? Y se llama a las 9 de la noche, más o menos, empezamos a calentar los motores. Tenemos tickets ya para 6, para ir todo para allá. Necesito 6 tickets, está bien porque los revendo después. Vamos, vamos a hacerlo. Usted se me llevó la vida, el alma entera, se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted no sabe lo que es el amor, ni el miedo que causa la desolación. Usted no sabe que daño causó, como ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz. Con el sonido de su voz. ¡Bravo! ¡Un grande, un grande! ¡Aprende, Paulina! Perdón, Marisol. ¡Ay, un pedacito de mi favorita! Muchos caminos anduve, el tiempo de mi vida fue buscarte, crucé los siete mares para hallarte solo por ti.